¿Qué es la actividad formativa? En esta sesión formativa y justamente lo que voy a contar hoy va a conectar un poco también con la siguiente actividad formativa, que está más relacionada con metodología. Entonces, yo voy a hacer como un poco un intermedio entre una actividad formativa y otra. Pensando un poco cómo titular la sesión, porque tiene varias cosas, no sé si habéis visto el programa, pues bueno, al final, después de trabajarlo un poco, se me ocurrió la idea de llamarlo Buenas Prácticas en el entorno de la videollamada. ¿No? Porque vamos a hablar de muchas cosas que se hacen durante la videollamada, tanto en la videollamada en sí como en los materiales que presentamos, que, bueno, en los que tenemos que tener en cuenta algunos aspectos inclusivos. Antes de empezar, deciros que si tenéis cualquier duda, cualquier pregunta, cualquier cosa que no se vea, no se escuche bien, lo que sea, que me preguntéis con total confianza. ¿Qué es lo que vamos a ver? Bueno, voy a resumirlo muy brevemente. Tres cosas. Buenas prácticas durante la sesión de la videollamada, prácticas inclusivas, y después algunos consejos para mantener la atención de los alumnos durante el desarrollo de la sesión. Entonces, cuando yo estaba un poco pensando cómo enfocar esta parte, digo, vale, tenemos cosas distintas. Por una parte tenemos prácticas inclusivas. Por otra parte tenemos cómo mantener la atención de los alumnos en general durante una videollamada, ¿no? Y, bueno, pues tuve que empezar a leer varias cosas, ¿no? Y realmente esto podemos englobarlo dentro de las buenas prácticas docentes en el contexto de la videollamada o de la docencia online, ¿no? Entonces, en general, eso es lo que va a ir enfocada mi presentación hoy en este curso, en las buenas prácticas docentes. Y vamos a hablar un poco sobre prácticas inclusivas y algunos consejos sobre cómo mantener la atención de los alumnos. Bueno, aquí os hice una preguntita que os la ha hecho llegar Juanjo esta tarde, esta mañana, no recuerdo muy bien, bueno, esta tarde de mañana. Y os preguntaba si vosotros pensáis que es igual dar una clase online que dar una clase presencial. Bueno, todos ya tenemos experiencia en dar clase online y dar clase presencial, ¿no? Y quería, pues, ver un poco qué opinión tenéis al respecto. Voy a compartir los resultados, ¿vale? Bueno, pues, parece que la mayoría de vosotros estáis de acuerdo en que no es igual dar una clase online que dar una clase presencial, ¿no? Sin tener en cuenta los medios técnicos. Solo parece que Pino es la única que no estamos convencidas de que sea una cosa distinta, ¿no, Pino? Sí, así es. Yo veo que las dos tienen cosas positivas y cosas negativas, entonces, es verdad que entre unas por otras, ¿no? Las que entran por las que salen, ¿no? Pues, yo creo que tiene ventaja y tiene inconveniente las dos acciones. Es que me ha ido genial online, entonces, es verdad que yo no tuve docencia en el semestre anterior, pero en este, la verdad es que me ha sorprendido gratamente. Esto ha sido así. Vale, muchas gracias, Pino. Bueno, también a lo mejor no planteéis bien la pregunta porque la idea es, o la idea es, no sé si la mayoría de vosotros la planteáis que cuando empezamos con todo esto de la docencia online, realmente es pensar, bueno, yo tengo mi presentación, PowerPoint o en el sistema que sea, que doy clase presencial, la la cojo y la hago exactamente igual online. Bueno, esa era la pregunta, ¿no? Realmente pensáis que es igual dar una clase online que dar una clase presencial, ¿no? Realmente, aunque al principio pudiéramos pensar que es igual, no es así. ¿Por qué no es así? Precisamente porque si nosotros pensamos en el órgano que se encarga de aprender, que es nuestro cerebro, y tenemos en cuenta cómo se produce una clase online, hay que pensar que nuestro cerebro, ¿qué tiene? Tiene menos estimulación porque falta toda la información no verbal, falta toda la información del contexto en el que yo aprendo, de un aula, ¿no? Sigo en el mismo contexto de mi casa, entonces eso nos ayuda a aprender y a formar una buena huella de memoria. Y por otro lado tenemos más distractores. ¿Por qué? Porque, bueno, porque estoy aquí contando un rollo, de repente, pues yo ahora me suena el móvil, el WhatsApp, o de repente pues me meto en Facebook, o voy a mirar una receta que voy a hacer después, ¿no? Y entonces hay muchos más distractores y muchos menos estímulos. Simplemente sabiendo cómo procesa la información de nuestro cerebro, sabemos que no es igual, ni puede ser igual dar una clase online que dar una clase presencial. Para entender un poco más esto, os voy a poner un vídeo y os voy a pedir una pequeñita actividad. A ver qué tal. Os voy a poner un vídeo en el que vais a ver dos equipos, unos llevan una camiseta blanca y otros llevan una camiseta negra. Y lo que os voy a pedir es que contéis los pases de las personas que llevan la camiseta blanca. Es muy importante que os fijéis en los pases, los números de pases de pelota entre los concursantes o entre los participantes de camiseta blanca. ¿Preparados? Venga, vamos allá. Vale, ¿cuántas pases habéis visto? ¿13, 14, 12? Que eso no lo había preguntado todavía, Manuel. ¿Quién ha visto un gorila? ¿Quién no lo ha visto? Loreto no lo ha visto. Ah, Raúl es que ya lo conocía, ya jugabas con ventaja. Bueno, pues, este vídeo, lo que se, bueno, los que no habéis visto el mono porque estabais súper concentrados, es decir, vuestra atención estaba totalmente centrada en contar los pases entre la camiseta blanca, no habréis visto el mono. ¿Eso qué explica? Si no habéis visto el mono, eso es una prueba de que nuestra capacidad para procesar información es limitada. Es decir, nosotros tenemos unos recursos cognitivos limitados, entonces tenemos que repartirlos de una manera u otra. Pues esto es igual que una clase online, una clase virtual. Si tenemos en cuenta que hay menos estímulos y que hay más distractores y nuestra capacidad para procesar la información es limitada, lógicamente vamos a atender menos, probablemente, a todo lo que tiene que ver con la videollamada o porque vamos a tener más distractores y menos estímulos que nos llame la atención, menos Q para poder crear esa huella de memoria, ¿no? Entonces, esta es la principal explicación de por qué realmente no es igual dar una clase. El profesor es el mono en este caso. Pues sí, pues ya no, pues sí. Entre toda esa estimulación, ¿no? Entre de repente suena mi perro, tocan a la puerta, ahora me escriben un WhatsApp, ahora me acuerdo que toca hace no sé qué, le apunto la agenda, ahora, ¿no? Realmente es cierto. No lo había pensado, pero el profesor en este caso es el mono, ¿no? Bueno, pues esta es una de las cuestiones por qué realmente es importante tener en cuenta algún aspecto que os voy a contar ahora cuando vayamos a dar una clase virtual. ¿Por qué no es igual el llegar y contar lo que nosotros tengamos que contar o compartir con los alumnos o lo que tengamos que compartir en una clase presencial que en una clase online? Esto es la primera razón por la que es muy importante tener en cuenta esas buenas prácticas en el desarrollo de la videollamada, ¿no? Con esta idea en mente, yo creo que si no la encontraba en mucho sentido a las buenas prácticas en la videollamada, quizás, o, pues, bueno, haya despertado ahí un poco la curiosidad, ¿no? ¿Y en qué consiste realmente el éxito de las clases virtuales? Bueno, pues no sé si a vosotros pasaba, pero yo cuando empecé a las clases virtuales estaba súper preocupada por la parte técnica. Ay, madre mía, y ahora no sé cómo es mí, y ahora es donde miro el chat, y ahora es como comparto la pantalla, y ahora es como voy a poner un vídeo, ¿no? Yo realmente estaba muy angustiado por esta parte. Pero los datos demuestran que realmente no hay que preocuparse tanto por la parte técnica, porque la parte más importante y lo que hace que tengamos éxito en las clases virtuales es un buen diseño, una buena metodología, el tener todo planificado, ¿no? El tener todo muy atado. Y por otra parte, eso por un lado, y por otra parte, realmente conocer a nuestros alumnos. Si esos alumnos tienen alguna discapacidad concreta, si esos alumnos pues tienen alguna necesidad específica, ¿no? El conocerlo y adaptar todo ese entorno de la videollamada a esas necesidades que ellos tienen. ¿Y esto cómo lo podemos hacer? Pues teniendo en cuenta que tenemos que dedicarle mucho más tiempo a la planificación en contra de la improvisación. Como ya sé que la mayoría de vosotros tenéis muchísima experiencia en docencia, probablemente cuando tengáis que dar una clase presencial o la hayáis dado millones de veces, probablemente lleguéis a la clase y empecéis a contar las cosas, ¿no? El contenido, hablar del contenido que queréis compartir con los alumnos. Y de repente, pues, surge de manera espontánea una actividad. O ahora os cuento un ejemplo, o ahora hago esta pregunta que sé que normalmente da mucho juego, pero no sé si habéis tenido o le habéis intentado hacer esto mismo en las clases virtuales, qué experiencia habéis tenido. En mi caso, yo lo he intentado, al principio lo intenté, y me di cuenta de que esto no funcionaba, de que no podía ser algo improvisado, de que no podía ser algo... O sea, la marchaba, bueno, ahora le hago una pregunta, ahora le pongo un ejemplo, porque realmente esto no mantenía la atención de los alumnos, porque no participaban. Esto era una gran... No sé si a vosotros os pasa, ¿no? Que es que no participan, ¿no? Entonces, esa improvisación, eso de decir, bueno, pues ahora, a ver qué se me ocurre, ahora pregunto, ahora le digo a este que asciende la cámara, ahora que no funciona. Entonces, la planificación es una de las claves del éxito de llevar a cabo las clases a través de la videollamada, ¿no? No sé si os estoy dando cuenta, pero yo soy súper preguntona. Toda la vida hago preguntas para luego intentar contestarlas, y como creo que es una de las mejores maneras de aprender, así voy presentando las cosas, ¿no? Las preguntas que yo me voy haciendo y cómo las voy contestando. Pues realmente, cuando planificamos una clase online, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Esto quizás sea algo... Algunas de las cosas que ya habré contado no serán nuevas, pero esto probablemente sí será algo nuevo, y es tener en cuenta que ese sistema a través del cual nosotros vamos a dar la clase, a través de esa videollamada y los materiales que nosotros les vamos a compartir a los alumnos, tienen que ser para que realmente tengamos éxito y consigamos que los alumnos aprendan, participen, ¿no? Pues tengan una experiencia satisfactoria en la clase. Tenemos que conseguir que nuestro sistema sea perceptible, en el sentido de que casi siempre tenemos que intentar que la información vaya por duplicado, es decir, por ejemplo, usar una presentación y luego la voz, que sea operativo en el sentido de que alguien que realmente, bueno, que sea operativo en el sentido de que da igual que yo use Meet, que use Zoom, que use el sistema de presentaciones que sea, que use PowerPoint, que use no, porque la persona que se entra en esa clase sepa más o menos cómo va funcionando, ¿no? Que sea simple en el sentido de que alguien que no tiene ni idea de cómo funciona una videollamada o cómo voy a dar yo la clase, entre en la clase y se entere de cómo va ese sistema, ¿no? De realmente cómo funciona el chat, cómo funciona el no, y se entere de las cosas que le estoy contando. Y por último, que sea claro, que minimice esos errores. Yo la semana pasada quise entrar, os cuento algunas de mi experiencia, porque creo que también os sirven para entender un poco las cosas, ¿no? La semana pasada intenté entrar en una videoconferencia que me pareció bastante interesante. Pero la cosa era que la videoconferencia era a través de Zoom. Entonces, yo Zoom no lo manejo mucho. Entonces, yo entré en la sala y, claro, de repente no escuchaba al ponente y me ponía como una cosilla ahí de los auriculares, no sabía si darle por si iba a activar el micro, estaba preocupada, no sabía si se veía la cámara, porque realmente no manejaba mucho ese sistema. Pues, oye, si la persona encargada de esta videoconferencia da dos simples explicaciones sobre cómo funciona Zoom, o si no ha usado nunca Zoom, usa esto, 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 es decir, hace que el sistema sea perceptivo, operativo, simple y claro, probablemente yo no habría cometido esos errores en la videollamada y podría haber entrado y disfrutado de esa conferencia que iba a haber, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta para que el sistema sea perceptivo, operativo, simple y claro? Bueno, pues, tenemos que tener en cuenta que nuestro diseño tiene que ser o tenemos que conseguir un diseño universal. Es lo que en España se llama un diseño para todo. Os leo directamente lo que dice Hassan en el año 2004. Para conseguir un diseño universal, el objetivo debe ser el de satisfacer las necesidades de acceso y uso del mayor número de usuarios, involucrando a usuarios con distintas discapacidades en el proceso de desarrollo. Es decir, básicamente, un diseño universal de la videollamada y de los materiales que nosotros presentemos durante la videollamada tiene que ser un diseño para todo, teniendo en cuenta que cada usuario, pues, tiene unas características diferentes, pues, además esto lo veremos en la siguiente actividad formativa, ¿no? Que uno aprende mejor con la parte visual, otro con la auditiva, uno tiene discapacidad motora, otro no. Entonces, teniendo en cuenta la diversidad que vamos a encontrar de la clase, ese diseño que nosotros vamos a hacer de nuestra videollamada y de los materiales que le vamos a presentar tiene que ser un diseño universal, un diseño para todos. ¿Y cuál es la clave para hacer un diseño para todos que sea perceptivo, operativo, simple y claro? Básicamente es conseguir, intentar conseguir la accesibilidad universal. Vale, es que esto descuadra un poco ahora la cosa, ¿no? Cambia un poco el ritmo. Bueno, lo que yo quiero que hagáis ahora es que para conseguir ese diseño, como estaba contando, ¿no? Para conseguir ese diseño universal tenemos que hacer una buena planificación de las clases y para ello, ¿qué tenemos que pensar? Bueno, pues, tenemos que pensar, tenemos que hacer cosas probablemente antes de esa videollamada, durante esa videollamada y después de esa videollamada. Entonces, lo que yo voy a proponer es hacer 3 grupos dentro de las personas que estamos, ¿vale? Vamos a hacer una pequeñita actividad. Vamos a hacer 3 grupos dentro de las personas que estamos, ahora mismo estamos 25 contándome a mí, o sea, que estamos 24, serían grupos de 8 personas. Y voy a hacerlas yo, voy a leer los grupos y voy a pasar, bueno, no lo estoy explicando bien. Empezamos de una cosa que me pasa muy frecuentemente en las clases, no pasa nada, borramos y empezamos de nuevo. Lo que vamos a hacer, vamos a hacer 3 grupos. Primero, el primero de los grupos se va a encargar de comentar durante 5 minutos en una sala que he creado, y ahora lo voy a pasar, ¿qué creéis que hay que hacer antes de la videollamada? Otro grupo de 8 personas se va a encargar de hablar sobre qué creéis que es lo que hay que hacer durante la videollamada para conseguir ese diseño universal. Y por último, el último grupo se va a encargar de lo que cree que tenemos que hacer después de la videollamada para conseguir ese diseño universal. A ver, a ver. Bueno, pues antes, ¿qué había apuntado que hay que hacer antes de la videollamada? Conocer al alumnado, súper importante. Preparar los materiales, muy importante. Elegir el espacio y ensayar, súper bien. Planificar la sesión, la temporalización, preparar una opening de actividad, elegir música para el descanso. Perfecto, muy bien. Vamos, es que ya me habéis pensado lo siguiente que tengo que dar. Ya os pasó un acto redundante. Bueno, durante. Observación, hacer preguntas, interacción en pequeño o gran grupo, realizar actividades, generar rutinas, interactuar con la activación de cámaras. Muy bien, muy interesante también. También voy a comentar algo de esto. Y después, ser el último en abandonar la sala, recoger los datos sobre la sesión, realizar un juego al final para corroborar quién es. Bueno, esto está mucho más completo de lo que yo he puesto. Mucho más. O sea, súper bien. Corroborar que la información ha llegado al alumnado, enviar un mensaje tras la sesión para destacar aspectos principales de la sesión. Muy bien. Muy bien lo de después. Muy bien los tres grupos, pero lo de después, además, da mucho más caña que yo. Yo ahí me queda un poquillo más corta. Así que, muy bien. Muchas gracias, chicos, por participar. Bueno, básicamente, voy a ampliar un poco todas las cosas que habéis compartido por aquí. Y teniendo en cuenta, sobre todo, uno de los aspectos que para mí es una de las cosas más importantes, que es preparar el material y conocer a los alumnos, ¿no? Entonces, vamos a empezar un poco siguiendo esta línea. ¿Qué hay que hacer antes, durante y después, ¿no? De la videollamada. Antes, pues, cinco cosas básicas. Diseñar los materiales, como muy bien habéis comentado. Familiarizarse con el entorno de la videoconferencia. Preparar el entorno de la videoconferencia. Y facilitar el acceso a los materiales y el entorno. Vamos a ver brevemente cada una de estas cositas. Y algunos consejos para que todo sea inclusivo, ¿no? Desde el punto de vista de mantener la atención de los alumnos y, además, que funcione para todos los alumnos que tengamos en clase. El diseño de los materiales. Específicamente para este medio. Pues, aquí ya estamos hartos de muchos tipos de presentaciones. Por ejemplo, PowerPoint, Prezi, Geniali, Google Slides. ¿Cuál es el más recomendado o el más inclusivo? La verdad es que Prezi, por ejemplo, Geniali está muy bien porque son muy dinámicos. Pero esto no sería muy recomendable para una sesión online. ¿Por qué? Porque volvemos a la explicación del principio. Como nuestros recursos atencionales son limitados. Si yo, de repente, tengo una cosa muy animada, con muchos colores, que se mueve mucho, ¿no? Pues, realmente te va a distraer de la parte importante. Entonces, no son muy recomendables para todas las sesiones virtuales. Sí son recomendables, por ejemplo, PowerPoint, porque puedes hacerlo un poco más simple. O Google Slides. Porque puedes presentarlo a la vez que, por ejemplo, pues, sigues viendo el chat, ¿no? Pero ya digo, estos son recomendaciones. Si alguien quiere seguir usando Prezi o Geniali, totalmente perfecto. Vale. Después, con respecto a las diapositivas que vayamos a presentar, en cualquiera de estos medios que hemos visto, hay una serie de reglas básicas para que realmente el alumnado pueda leerlo y seguir durante la presentación. Primero, el tipo de letra. ¿Cuál usamos siempre? No sé si a vosotros pasa, pero a mí me pasa que cuando empiezo una diapositiva, diseño una diapositiva, digo, madre mía, era cual pongo. Pues, este es muy bonito, este no tiene colores, este sí, este no. Pues, lo recomendable, por ejemplo, el tipo de letra, Arial o Verdana, en 30, 36, perdona, 30 o 28 puntos. El diseño sencillo, que no tenga demasiado texto. Y luego, una regla que funciona muy bien es la regla del 3x3x6. ¿La conocéis? ¿Conocéis la regla 3x3x6? No. Bueno, pues, lo recomendable visualmente o perspectivamente para que realmente el alumno pueda, o la persona a la que esté realizando esa presentación pueda seguirlo, es que la combinación de 3 colores máximo, por ejemplo, en mi presentación veis que tiene negro, blanco y azul, que sean 3 líneas de texto o 3 conjuntos de ideas y máximo 6 palabras por cada fila, ¿no? Por cada renglón, por cada idea, por cada párrafo. Esto sería lo recomendable para la diapositiva. Para que realmente pudieran seguirse y perspectivamente fueran adecuadas. Aquí he puesto un ejemplo de diapositivas que no son recomendadas. Por ejemplo, factores de riesgo para diabetes. Por ejemplo, Revolución Americana. Pues, es que realmente le ponemos esta diapositiva a los alumnos. Que, oye, que presencial puede que funcione muy bien porque jugamos un poco con la animación y estas cosas, ¿no? Pero es que online se hace un poco pesado y además no sabe realmente dónde mirar, no tener la información no verbal de la persona, ¿no? Entonces, cuesta seguirlo. Lo adecuado serían diapositivas como estas, ¿no? Que tengan realmente poca combinación de colores, que no tengan mucha letra, que sean bastante sencillas, ¿no? Es lo recomendado a nivel visual y a nivel perceptivo. Otra cosa que hay que hacer antes de la videollamada. Familiarizarse con el entorno de la videoconferencia. Eso no quiere decir que nosotros conozcamos a la perfección cómo funciona Meet, cómo funciona Zoom o cómo funciona Gipsy o el método que usemos. Pero sí que sepamos cosas básicas. Por ejemplo, pues, cómo compartir la pantalla, cómo funciona el chat, ¿no? Donde, por ejemplo, ahora que hemos usado la pizarra, pues, hemos tenido algunos problemas. Yo realmente no soy experta en pizarra, pero mira, pues, sabíamos más o menos solucionarlo, ¿no? Así que nos familiaricemos un poco con el entorno en el que vamos a dar la videoconferencia y los medios que vamos a usar. Después, preparar el entorno. Pues, otras cosas, las que no ha hablado Esther, básicamente la iluminación. Pues, estar en un sitio en la casa donde no tengamos muchas distracciones, ¿no? Al hilo de esto, hace un par de semanas, que me gustó mucho, la verdad, porque en este sentido yo tengo un poco de... Me agobia un poco la idea de que yo vivo en una casa muy pequeña, muchos lo sabéis, ¿no? Y yo vivo todo en una habitación. Entonces, tengo un perro, un cachorro, que adopté justo antes del confinamiento. Y, realmente, para mí esto es un agobio. El que esté en mitad de clase y el perro se ponga a ladrar o... Porque es que son imprevisibles, como los niños, ¿no? Y escuché hace un par de semanas en la radio una cosa que me tranquilizó bastante, ¿no? Y es que, aunque esto tenemos algo que tenemos que controlar, el entorno donde nosotros damos la videollamada, pero no agobiarnos, porque vivimos en una situación realmente donde tenemos que pensar que nosotros no nos hemos llevado la casa al trabajo, sino que el trabajo ha invadido nuestra casa, ¿no? Entonces, el que estemos en un entorno donde, oye, pues no tengo un sitio con un fondo blanco para poder hacer la videollamada, oye, porque de repente se escucha el timbre que ha venido el vecino porque hay una gotera, o que tampoco nos angustie tanto esta idea, ¿no? Que es algo que tenemos que tener en cuenta, pero que no vivamos pensando, porque realmente esto es una situación donde el trabajo se ha metido en nuestra casa, ¿no? Más cositas. Ahora viene la parte fuerte de la presentación. Ahora viene la cosa donde yo creo que os va a añadir más... La cosa que creo que es donde vais a aprender más, ¿no? El último punto que hacer antes de la videollamada es facilitar el acceso a los materiales y al entorno. Y aquí es donde viene lo de conocer a nuestro alumno. No sé si lo sabéis, pero el término inclusión en el contexto telemático no se usa. No se usa, no decimos... La videollamada tiene que ser inclusiva, no decimos... La plataforma tiene que ser inclusiva, sino decimos que tiene que ser accesible. En el entorno virtual, cuando algo realmente tiene en cuenta la variabilidad de las personas, ¿no? A las que va dirigida esa videollamada, se dice que es algo accesible, a que todos pueden acceder, ¿no? Y eso implica que se produzca esta inclusión. Entonces, ¿qué sería la accesibilidad? La accesibilidad realmente es algo que posibilita a las personas con cualquier tipo de discapacidad o cualquier tipo de condición el uso de cualquier tipo de tecnología. Todas las tecnologías y todo tipo de discapacidad. El uso del móvil, el uso del ordenador, el uso de la videollamada, el uso de... ¿no? Cualquier cosa que tiene que ver con la tecnología debe de ser accesible. O tenemos que tener la herramienta suficiente para posibilitar esa accesibilidad, ¿no? Imaginarnos que nosotros tenemos un alumno con discapacidad visual en clase o discapacidad auditiva, que creo que es el caso de algunos de aquí, ¿no? O un alumno que probablemente y con toda seguridad tengamos cada uno de nosotros en clase, son alumnos con TDAH, ¿no? ¡Hola! Son alumnos con TDAH con algún trastorno específico del aprendizaje. Pues, ¿cómo podemos asegurarnos realmente de que el entorno a través del cual nosotros damos la videollamada o ofrecemos todos los materiales es accesible a él? Bueno, pues, asegurándonos que buscan la estrategia de adaptación adecuada y los productos de apoyo adecuados. ¿Qué sería la estrategia de adaptación? Realmente son las técnicas que ya vienen dentro del ordenador que nosotros podemos habilitar para que esos alumnos accedan a ese contenido. Por ejemplo, sus títulos. Por ejemplo, imaginaros que podemos cambiar el tipo de letra en los chats, porque la tipografía de letras sí que es verdad que influye a alumnos que tengan alguna dificultad de aprendizaje. Pues, eso sería hacer una estrategia de adaptación. O, si esto ya se nos queda corto, podríamos usar productos de apoyo, que son hardware o software, que permiten a las personas con discapacidad interactuar con el propio entorno digital. Pues, cosas que se le conectan al ordenador o programas que nosotros o ellos pueden comprar para adaptar ese entorno y hacerlo accesible. Vamos a hablar un poquito solamente de algunos productos de apoyo, alguna estrategia de adaptación que pueden servir para los alumnos que tienen algún tipo de discapacidad. Existen diferentes clasificaciones de discapacidad, pero en este caso hemos cogido esta que es la más general, discapacidad visual, auditiva, motora y cognitiva. La discapacidad visual, pues, ya sabéis que tenemos muchas, pues, tenemos de ceguera prácticamente total a personas que no tienen resto visual, a personas que tienen baja visión, es decir, que sí tienen restos visuales, o, por ejemplo, personas que tienen falta de sensibilidad a los colores, personas que tienen daltonismo. Aquí he presentado el vídeo de quién mejor que ellos para contarlo, de cómo le ha cambiado la vida a Alexandra, que es una estudiante de química, cuando conoció algunos de los productos de apoyo que pueden usarse para interactuar con el ordenador, ¿no? Y aquí están los cascos. Basta en inglés, espero que no importe, va a ser muy breve. Basta en inglés, espero que no importe, va a ser un plan de trabajo como técnico en un labo por un tiempo, porque me da un par de años de experiencia en el campo. I use a lot of magnifiers, I'm visually impaired, so I have, like, just magnifying glasses type of things, a little bit stronger than the ones you buy at the drugstore, but also I do a fair bit of computer work for, like, sequences and stuff like that for work, and obviously for school. So I actually know how to use JAWS and ZoomText fairly well. Do-It has been, like, a really great experience for me, and it's been, like, six or seven years, it's been, like, wow, to me, then, it's really important to make that experience impactive for, like, the other scholars coming in, and I think that that widespread feeling among all the scholars is kind of what gives the program so much power, because, like, the kids want to come back and make it spectacular, too, and the staff is, they put a lot of work into it. Do-It, disabilities, opportunities, internetworking, and technology. Perdona, ya bueno, está el micro otra vez. Bueno, pues, aquí nos hablaba Alessandra de realmente cómo cambió, le cambió la vida a este programa en el que participó, y donde, por ejemplo, además de esas gafas que usa ella para poder ver la pantalla, aprendió que existían amplificadoras de pantalla y podía ver mucho más de cerca que aún eran las cosas que se presentaban, ¿no? Realmente, ahora os voy a contar el caso de mi padre, ¿no?, que tiene una discapacidad auditiva, pero es realmente impresionante cómo a ellos les cambia la vida el tener los productos de apoyo y la estrategia de adaptación adecuada para trabajar con el entorno virtual que hoy por hoy es tan importante. Bueno, ¿qué productos de apoyo existen? Yo aquí solo os dejo una lista y ya imaginaros que vosotros tenéis algunos alumnos de estos en clase, pues aseguraros de que lo usan o lo conocen por lo menos, ¿no? En este caso, para los alumnos con discapacidad visual, tenemos los teclados con baja visión, como veis que tienen, para baja visión, que tienen letras mucho más grandes, lectores de pantalla, sistemas basados en braille, o magnificadores de pantalla, como veis aquí abajo, que básicamente te amplifican la pantalla, ¿no? Entonces, cualquier de estos productos de apoyo es súper útil para ellos. ¿Alguna pregunta? ¿Tenéis alguna pregunta? Que os vemos callados ahora. Ah, que Esther se va. Vale, pues seguimos. La siguiente discapacidad que tenemos, pues la discapacidad auditiva. Tenemos las personas con sordera o con sordera severa. En este caso, la estrategia de adaptación que podemos usar, por ejemplo, es la colocación de subtítulos, algo tan simple como eso, le puede facilitar mucho el acceder al entorno de la videollamada. Y luego, productos de apoyo, como por ejemplo, cobertores de teclado que se ponen encima, hacen que las letras estén más separadas. Amplificadores que se conectan al ordenador y hace que el sonido salga mucho más potente. Bucle magnético conectado al noise-free, que básicamente va conectado al bucle magnético. El sonido sale desde el ordenador hasta el bucle magnético. O el bucle magnético tipo sound-satell. No sé si lo sabéis, algunos sí, pero bueno, mi padre tiene una discapacidad visual y auditiva. Os quiero contar esta experiencia porque realmente nos ha cambiado un poco la vida. Tiene una discapacidad visual y auditiva. Y entonces, hace un par de años, ya cuando él iba perdiendo más visión, pues dijimos, bueno, es que tenemos que comprar unos audífonos que sean más potentes, porque es que lo necesitan. Y, bueno, pues compramos unos audífonos que tenían la posibilidad de conectar justamente este sistema de aquí, bucle magnético sound-satell. ¿Para qué? Para escuchar el teléfono. Para escuchar el teléfono directamente en los audífonos, ¿no? Entonces, él conecta su Bluetooth, lo conecta a su aparato, a su bucle magnético que lleva aquí colgado, y cuando le hacen una llamada, lo escucha directamente por los audífonos. Impresionante. O sea, antes era imposible hablar con mi padre por teléfono, incluso es que no se quería poner, porque es que no escuchaba. Y ahora ya es que le encanta hablar por teléfono. Hablamos por teléfono que he usado WhatsApp, ¿no? Y antes era al revés. Entonces, realmente, el que ellos usen estos productos de apoyo adecuado, les cambia la vida. ¿Qué más tenemos? Bueno, pues tenemos personas con discapacidad motora. Aquí tenemos mucha variabilidad. Pues personas con movilidad reducida, personas con temblores o personas con problemas de coordinación. En este caso, voy a compartir el vídeo de Seidy. Seidy es una alumna con discapacidad motora severa, solamente mueve la cabeza y el cuello, y es editora de vídeos. Vamos a ver qué productos de apoyo usa para conseguir ser editora de vídeos. Una pasada. Seidy Paulson was born with cerebral palsy with very little hope in life going into her adulthood. I will continue to advance as life goes on. I've been having a lot of different obstacles, but they helped me grow as a person. Seidy has a group of disorders that impair the control of her movements due to damage to the developing brain. CP is a non-progressive disorder. So the brain damage does not continue to worsen over the course of her lifetime. It does alter her mobility, where stiffness and involuntary movements constrain some of her intentions. My challenges are not who I am. However, I am doing my best to overcome them. The biggest challenge of them all was starting my journey through college. I attended college for a science degree in digital cinematography. My future goals are, one, to go back to school and to get a second degree in social work. Then combine it with my cinematography degree to start my own program that will focus on people's disabilities and how they can contribute to society. My second goal is to become a director or editor of films that incorporate people with special needs in a variety of roles and characters. Sadie's chair is the first device in her life that enabled her to travel out of the house and take more trips. When Sadie thinks about technology, she is imagining no limitation due to the possible growth and changes in development on a daily basis concerning the industry. I use switches mounted on each side of my headrest to control my computer. With those two switches and an on-screen scanning system, I have total control of my computer. I love editing videos. I had always wanted to give editing videos a try. About five years ago, I was attending a technology camp. I used one of these switches to move through the selections and I used the other switch to select the command I want. What everyone else can do with a regular keyboard and mouse, I can do with my two switches. Editing videos at technology camp opened up Sadie to become the official editor every year. Sadie's ability to triumph over her own struggles with her physical disability continues to inspire more children and adults to come across her. I hope to have my own business someday and hope to teach others how to edit too. In this case, the products of support, well, you can see what of Sadie is a great thing. I think it's incredible the advance of the products of support in the last 10 years that has been achieved that people with disabilities motorized so severe can do not do these things. Between the products of support that are currently used are the unicorn or the appuntator with front as well as you can see here. The virtual devices that are used with the pulsators like you have seen in the of the SID or the program of redefinition that also uses SID. Here, for last, we will see the discapacidad cognitiva the most frequent between the students university would be the specific of the learnings and mental or the stress of the risk of attention and hyperactivity. Here I have put a video but I don't have time to see it. But as I have left the presentation I will leave it on the platform I recommend you to see it. Because here it explains really the experience of a person with a person with a person with a specific of the learnings and what use what use to use a level of the technology that they facilitate a lot of life a level académico. Here in this case the strategies that we can use the use of subtitles fijaros that I have not put a strategy adaptative I have simply put a strategy because as well as the adaptative are some of the that we can do during the video call the use of subtitles always a good design of the visual with the rules that I have said before use the double stimulation to do the system perceptive proporcionar all the material adelantado use routine and administrate a descanso and the products of support for example this would be for people with discapacidad intelectual but the teclados of concepts would be quite useful or the lector of pantalla that that if use many people with tractors specific of the aprendiz the lector of pantalla very useful well and with this really siguiendo todos estos consejos y asegurándonos de que nuestros alumnos usan la estrategia adaptativa y los productos de apoyo que necesitan conseguiremos que todo el sistema a través del cual nosotros damos la videollamada sea un sistema perceptible operativo simple claro algunas preguntitas hasta aquí me quedan 5 minutillos todas las cosas que yo vaya viendo bueno como ya he compartido la presentación pues si tenía alguna duda de todas formas luego colgaría un par de recursos más en la página que estamos creando para el curso bueno durante la clase básicamente durante la clase lo que tenemos que hacer si nos aseguramos que antes todo esté bien diseñado es que bueno los objetivos son mantener la atención de los alumnos y que aprendan estos dos objetivos y cómo crees que podemos conseguirlo a través del uso de diversos recursos toda esta parte la vamos a trabajar más en la siguiente actividad formativa entonces yo solamente lo voy a mencionar combinando diferentes recursos pues la lluvia de ideas el glosalio colaborativo los subgrupos de discusión cuáles hemos aplicado aquí subgrupos de discusión verdad las preguntas que hemos hecho preguntas el uso de salas virtuales la diapositiva interactiva los vídeos las imágenes también para porque es importante el tener en cuenta ese limitado procesamiento de la información durante el cerebro durante la videollamada es que lo recomendable es que el lenguaje usemos frases muy cortas más cortas de lo habitual y vocabulario muy simple ejemplos muy concretos y muy simple y la administración del tiempo gran cantidad de estudios demuestran que los humanos no somos capaces de mantener una atención durante más de 45 minutos o sea después de los 45 minutos la atención va totalmente para abajo entonces lo adecuado es que cada 45 minutos hagamos un pequeñito descanso o cambiemos de actividad que eso también sirve para ese switching atencional que necesitamos y ya después simplemente he comentado esto porque también lo vamos a ver un poco más en la siguiente actividad formativa es que debemos de todas las actividades que le propongamos ofrecer feedback a los alumnos y ofrecer feedback que sirva para dentro del sistema evaluativo ok y ya está y las cositas que habéis comentado que han sido súper útiles de después y nada más chicos pues muchísimas gracias por la atención y